En esta ocasión le traemos un trabajo titulado Herramientas de intervención social para la paz en zonas fronterizas y vulnerables desde las metodologías ágiles presentado por la doctora Torcoroma Velázquez, el doctor Castro Silva y quien les habla Libardo Flores. La intención es mostrar el panorama de lo que se vive en la zona fronteriza y por supuesto desde allí establecer un objetivo como en esta ocasión se plantea que es proponer algunas herramientas de intervención social para la paz en zonas de frontera y de alta vulnerabilidad desde las metodologías ágiles en el contexto del eje fronterizo Cúcuta, Vía del Rosario, Colombia y San Antonio del Táchira, Venezuela con la intención de poder a través de una metodología mixta que fue la que en esta ocasión se aplicó analizar desde el enfoque secuencial y el análisis hermenéutico cómo confluyen elementos cuantitativos y cualitativos en este tipo de problemas. Y en tal sentido podemos señalar que se consideraron elementos teóricos que nos permiten visualizar las herramientas de intervención social, el contexto de paz, las zonas de frontera y por supuesto los fundamentos noxológicos que recaen en las teorías del manifiesto ágil y la heurística, en la teoría de la movilidad fronteriza, en la teoría social, todas enfocadas o visualizadas desde lo que es el multiculturalismo y la sociedad cultural. Los resultados obtenidos fueron sorprendentes, se logra observar cómo va en aumento elementos del crimen organizado, del narcotráfico, de prostitución, que por supuesto afecta el desenvolvimiento del hombre en las zonas de frontera y por supuesto altera la convivencia pacífica. Y es así donde se establecen algunas categorías basadas en el comercio informal, en los criterios de convivencia, en el desempleo, en problemas emocionales donde se hizo necesario tomar en consecuencia las teorías del síndrome de Ulises, las teorías del nido vacío, como medio para ver el desenvolvimiento del hombre en estas zonas de frontera, en el afán de buscar mejores condiciones de vida. Y es por eso que se genera la red semántica, donde se observa cómo el narcotráfico, la prostitución, la trata de niños y mujeres, el contrabando afecta específicamente el desenvolvimiento del hombre y por supuesto altera la convivencia pacífica. Y dentro de esa alteración de la convivencia pacífica es que nos atrevemos a proponer cinco ejes fundamentales, convivencia, valores, educación, bienestar social y por supuesto salud pública. Desde el punto de vista de las metodologías ágiles, incluyendo la ética del cuidado, el scrum, cambal, la medicina laboral, por supuesto el síndrome del bono laboral que está afectando hoy en día a la población y donde podemos llegar a concluir en que las herramientas de intervención social para las zonas de paz en contextos fronterizos y de alta vulnerabilidad responden a las necesidades, expectativas e intereses de los habitantes de la zona, de quienes llegan allí en busca de mejores condiciones de vida y por supuesto en busca de generar medios económicos para enviarles a sus familias y estos tengan mejores condiciones en el hogar de origen. En tal sentido, nos atrevemos a señalar lo que plantea Kennedy, la nueva frontera está ante nosotros lo queramos o no, áreas todavía no exploradas de la ciencia y del espacio, problemas no resueltos de la paz y la guerra, restos inconquistados de ignorancia y prejuicio, cuestiones no solucionadas de pobreza y excedente. John Kennedy Muchas gracias.